Segundo, con sus científicos, 135 kilómetros cuadrados de término municipal, está situada a 25 kilómetros de Valencia, junto al mar Mediterráneo. Con más de 70.000 habitantes, la ciudad está formada por dos núcleos urbanos principales, el histórico a los pies del castillo y el de Puerto de Sagunto, creado al calor de la actividad minerosiderúrgica desde 1900 hasta su desmantelamiento en 1980. Segundo, atesora un importante patrimonio histórico, cultural e industrial, orgullosa de poseer una de las historias más antiguas de España. En ella han dejado huella poderosos e ilustres personajes como el cartaginés Aníbal, que destruyó la ciudad en el siglo III a.C., el Cid, que la ocupó en el 1098, o Alfonso XII, proclamado rey en 1874. Una variada diversidad cultural, desde los íberos hasta los musulmanes, pasando por los romanos o los visigodos, le han legado joyas arquitectónicas de incalculable valor. Tan solo en su casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico, dispone de seis monumentos nacionales, que pueden visitarse dando un agradable paseo. El más conocido es también el emblema de la ciudad, el castillo. Es el recinto fortificado más importante de España. En la Plaza de Armas se pueden admirar los restos del foro romano y divisar magníficas vistas de la ciudad y de su entorno, las sierras Calderona y Espadán y el cercano mar Mediterráneo. Allí se encuentra la nación de la ciudad, y el anticuario epigráfico, una excelente muestra de restos de inscripciones latinas y hebraicas. El teatro romano declarado en 1896 primer monumento nacional de España. Los romanos aprovecharon la concavidad de la montaña para dotar a este espacio de una inmejorable sonoridad. En él se realizan importantes festivales y actos culturales de gran prestigio en todo el estado. Cerca de 100.000 personas se acercan cada año a visitar este vestigio histórico. La iglesia de Santa María, construida entre los siglos XIV y XVIII, de estilo gótico ojival valenciano y estructurada en tres altas naves, fue declarada monumento nacional en 1982. Detrás de la iglesia se encuentra el templo de Diana. Se trata de los únicos restos de la antigua saguntum romana que fueron respetados por el general Aníbal tras el asedio de la ciudad en el 219 a.C. Fue declarado monumento nacional en 1963. Sagunto posee uno de los fondos museísticos más importantes de la comunidad valenciana. El museo histórico, situado en la casa del Mestre Peña, posee restos arqueológicos de las distintas culturas que habitaron la ciudad, como la íbera, romana, islámica y judía. Monumento nacional desde 1962. También cabe destacar la iglesia del Salvador, un buen ejemplo de gótico valenciano primitivo. Data del siglo XIII, de tiempos de Jaime I. Tiene portada única a los pies, románica, con arco de medio punto. El ábside es poligonal, con bóveda de crucería. Monumento histórico-artístico desde 2007. En el barrio de la Judería podemos dar un agradable paseo por sus calles estrechas y encaladas. Un viaje en el tiempo que se inicia al atravesar el portalet de la Sang, en la calle del Castillo. Tras la expulsión de los judíos por los reyes católicos en 1492, la cofradía de la purísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo ocupó la sinagoga. La ermita barroca de la sangre, construida a principios del siglo XVII, es la mayor de las ocho ermitas que tiene la ciudad. En la cúpula están representadas escenas de la Pasión de Cristo y en su interior se conservan los pasos de la Semana Santa Saguntina. Dejando atrás la Judería, llegamos al Calvario, construido en la falda del castillo a mediados del siglo XIX. Es un magnífico escenario en el que se representa la Pasión de Cristo en vivo, dentro de la programación de la famosa Semana Santa Saguntina. Otros monumentos importantes son los restos del Circo y Puente Romanos, el Almudín, la Plaza Mayor, la fachada del Palacio del Diezmo y las ermitas diseminadas por todo el casco antiguo. Por la costa llegaremos al Grau Bella, punto de embarque en la época romana. A lo largo de la historia, su función principal ha sido la defensa de la costa entre las torres de Cap Canet, hoy desaparecida, y la del Puig. El fortín medieval está compuesto por los almacenes, la batería y la torre. Por los alrededores se conservan restos arqueológicos de lo que fue el puerto romano de Sagunto. La historia más reciente de la ciudad se ha forjado en la industria. En 1900, unos empresarios vascos crearon la Compañía Minera de Sierra Menera y construyeron un embarcadero en la costa para exportar mineral, procedente de las minas de Ojos Negros y Setiles, en Teruel y Guadalajara, respectivamente. Diez años más tarde, instalaron una factoría sidrúrgica para la producción de acero. Con ella surge el núcleo de Puerto de Sagunto. El elemento de arqueología industrial más impactante es el Alto Horno. Al igual que otros edificios, fue conservado tras el cierre de la factoría en 1984. Su construcción data de 1922. Con sus 60 metros de altura y diferentes plataformas de acceso, se ha convertido en un símbolo del núcleo porteño. Tras su restauración, el Alto Horno se ha enmarcado dentro de un proyecto museográfico y didáctico. En la antigua nave de talleres generales se realizan exposiciones y representaciones teatrales formando parte del Festival Sagunta Escena. Próximo a él, el Almacén de Efectos y Repuestos de 1927, en el que se está construyendo el futuro Museo de Arqueología Industrial. Puerto de Sagunto debe la configuración urbana de sus distritos más antiguos al carácter fabril de la ciudad. Prueba de ello es el llamado Barrio Obrero, construido entre 1917 y 1921. Sus viviendas de construcción y diseño sencillos son uniformes y sus fachadas responden a un mismo patrón estético. El Barrio Obrero contrasta con otras zonas residenciales, como la Gerencia o Ciudad Jardín, en proceso de recuperación y en la que residían los técnicos de la siderúrgica. El pasado industrial también ha legado edificios como el del antiguo sanatorio, edificado por la empresa para asistir a sus empleados en 1949. Está rodeado de grandes jardines que mantienen todavía hoy su antiguo diseño, en el que destaca la Fuente de los Delfines. El hospital prolongó su actividad hasta 1984 y en la actualidad se ha remodelado como centro cívico y biblioteca municipal. La Iglesia de Begoña se construyó en 1929 a imagen y semejanza de la Basílica de Begoña de Bilbao, rememorando las raíces vascas de sus impulsores. De planta basilical, su interior es renacentista, mientras que la fachada principal recupera elementos de estilo barroco con influencias de la arquitectura tradicional vasca. El litoral de la ciudad es uno de los más importantes y mejor cuidados de toda Valencia. Trece kilómetros de playas accesibles de fina y dorada arena con aguas cristalinas y transparentes. Hasta las playas de Puerto de Sagunto, Almardá, Corinto y Malvarrosa se acercan todos los veranos miles de visitantes para disfrutar del sol y de los servicios atraídos por el excelente clima y su accesibilidad. La playa del puerto es además una de las más premiadas del país, con seis galardones que la distinguen por su calidad inmejorable. En las playas existen dunas fijadas por la vegetación que les dan un carácter exótico, singular y original, aumentando más aún si cabe su atractivo turístico y ecológico. Junto a estos parajes no hay que olvidar otros espacios naturales, como la Marchal des Moros, un espacio natural de alto valor ecológico. Y no podemos irnos del humedal sin visitar el Centro de Educación Ambiental, en el que se recrean distintos espacios autóctonos de toda la comunidad valenciana, con el objetivo de incrementar la responsabilidad ciudadana hacia el medioambiente. Como en toda la comunidad valenciana, el plato típico de Sagunto por excelencia es la paella y la distinta y amplia gama de recetas que posee la rica y tradicional cocina valenciana, como el arroz negre o el arroz abanda. Como alternativa, platos elaborados con productos de la huerta, como la olla de Fesol Sinaps o el potaje de garbanzos. En invierno, Sagunto se rinde ante el que es su plato estrella, la olla de carne. El amplio recetario tradicional incluye la torta de tomate y la empanadilla rellena de verduras, huevo duro y atún, de claro ascendente romano. Y como colofón a una suculenta comida, pastices de boniato, rosquillas de anís o torta caldosa. También podemos degustar cualquier plato con el sabor más típico de la ciudad, la naranja. Un año tras otro, en el concurso gastronómico de la naranja de Sagunto, reputados cocineros, no solo de la población, sino de todo el país, y no van en sus cartas añadiendo recetas coronadas por la naranja saguntina, ya sea sus tapas, platos principales o postres. Como recuerdo de la ciudad, podemos adquirir un colcho. Un botijo para el agua, confeccionado con corcho y latón, en lugar de barro cocido, como es habitual. Al anochecer, frente al mar, se concentran la mayoría de los locales hosteleros y de diversión. Según la época del año en que decidan disfrutar de la ciudad, podrán asistir al festival teatral de verano Sagunta Escena o los mercados medieval, romano y de Navidad, programados en distintas estaciones del año. Al comienzo de la primavera, el 14 de marzo, llegan las fallas. La ciudad es invadida por los monumentos de cartón-piedra, que arden en la noche del 19 de marzo, festividad de San José. A continuación, la Semana Santa Saguntina llena de sentimiento y de recogimiento el núcleo histórico. Su origen se remonta a finales del siglo XV. Es declarada fiesta de interés turístico nacional. Durante el verano, el núcleo histórico celebra las fiestas tradicionales en honor a los santos de la piedra, Abdon y Senén, en la segunda quincena de julio, y a la Virgen del Buen Suceso a principios de septiembre. El puerto de Sagunto lo hace en la primera quincena de agosto, en honor a la Virgen de Begoña. En ellas destacan en particular las cucañas marítimas que se celebran el día 15 de agosto en la dársena pesquera del puerto. En octubre, los moros y cristianos rememoran las luchas entre ambos bandos por la conquista y defensa de la ciudad, marchando al frente los capitanes ataviados con sus mejores galas. Gracias a su potencial económico, así como a su situación estratégica en el arco mediterráneo, Sagunto es uno de los motores económicos de la comunidad valenciana y una de las ciudades con mayor futuro. Por su historia milenaria, monumentalidad, arqueología industrial, playas, fiestas, artesanía, gastronomía y porque lo tiene todo... Sagunto es tu próximo destino.